Además, sí, es curioso porque el mayor problema que he manifestado en esta vida ha sido el de la creencia de que no tengo la habilidad o el don de comunicar y yo en el fondo o mi alma en el fondo sabe que es todo lo contrario y que las profesiones por las que he pasado, sí, tienen todas que ver con la comunicación pero también las he usado como herramientas, como intermediarios, como excusas para decir, yo ya me he comunicado, con los años he llegado a comprender que esa comunicación, ese potencial de comunicación es mucho más amplio o sea, es de tú a tú, es el que tengo al otro ser humano delante y yo puedo usar todo eso que he aprendido como recursos para comunicar y amplificar todo eso y llevarlo directamente a entregarlo al otro, sin intermediarios o sin poner solo el foco en la cosa que intermedia sino yendo al receptor, digamos, o al otro y esto de la comunicación es algo que me he dicho muchos años de mi vida que, uy, yo no, el tema de la comunicación de hecho es lo que más tengo que entrenar pero sí que eso ha tocado hueso esto que me has comentado del lema de vida bueno, todo, pero esto lo tengo muy vivo sobre todo estos últimos años esto de la comunicación y bueno, no sé, es que me pierdo en todo lo que hay ahí y también me pasa un poco como con el otro gráfico con lo de la imagen del alma que, bueno, supongo que será igual porque es todo un desarrollo también y más cuando se trata de encontrarte con los otros o los otros se van encontrando contigo eso es un proceso vivo que se va moviendo, que va cambiando que vas teniendo aprendizajes y después también está la cosa también importante de, en Kabbalah lo llaman el esto Mario Sabano habla mucho de lo del pan de la vergüenza en Kabbalah se habla mucho del pan de la vergüenza y es un poco también en algún momento has hablado de ello que es el tema de de haber tenido haber experimentado esa gracia o no sé cómo llamarlo gracia de forma sin esfuerzo fácilmente entonces yo tuve una cuestión con eso porque accedí a a vivir esa gracia inmediatamente después la vida me dijo no, no pero esto te lo tienes que ganar esto tienes que saber realmente lo que lo que has tenido el regalo que se te ha dado no lo has valorado entonces me lo ha quitado todo esa gracia y ahora estoy en el proceso de volver otra vez a vivir esa gracia eso que que recuerdo incluso en esta vida ya no tengo que irme a otras vidas ya lo he vivido experimentado en esta vida volver a tenerlo pero habiéndome lo ganado yo habiendo yo hecho revelando esa luz y y y procesando valorando y y agradeciendo y bueno todo eso es un viaje apasionante el el del alma y y Gracias.